El área de manejo y hábitat por especie en las iguanas Punta Condega es un refugio de vida silvestre dentro de los 10 sitios protegidos por el subsistema de áreas protegidas Zona Sur de Honduras. Es un área natural rica en biodiversidad, siendo hábitat de aves residentes y migratorias, mamíferos, reptiles, peces, crustáceos y moluscos. Lo fascinante de esta área protegida es que cuenta con amplias fajas de rodales de bosque de manglar, esteros y playas de arenas que permiten ser la cuna del desove de las tortugas marinas, en especial de la tortuga golfina, especie que reviste de belleza las costas del Golfo de Fonseca. Esta tortuga marina es una especie protegida debido a su importancia ecológica y a su estado vulnerable de conservación, por lo que comunidades unen esfuerzos e inciden en la conservación y protección de la tortuga golfina con el mantenimiento de campamentos tortugueros en Sedeño y El Venado. El Venado, Guapinol, Huipo y Sedeño son de esos lugares mejor guardados del turismo local del sur de Honduras. Abraza tu entorno. Protege nuestras áreas protegidas. Abraza tu entorno. Abraza tu entorno. No te importas, serásolos. Abraza tu entorno. Escher